Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, ya hace un tiempo te mostramos lo que te dijimos que era una terrible falencia que la Administración Sara durante 8 años no pudo modificar. Pues bien, en este pequeño tiempo, en este pequeño lapso de tiempo que Ricardo Marino lleva al frente de la Municipalidad del Partido de Patagones, tampoco lo está pudiendo lograr. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Evidentemente, lo de Sara ya concluyó y la síntesis es que no pudo hacer nada, no supo cómo hacerlo, no le importó, no sé, no hay una definición de por qué Sara nunca logró acomodar el tránsito en la costanera Maragata. Marino tiene la oportunidad histórica que con poco, porque no se necesita demasiado, sino que algunos inspectores estén trabajando en el lugar como en la tarde de hoy, por ejemplo, y haciendo las multas correspondientes. No puede ser que los autos estacionan en contramano, que cuando salen se cruzan, pueden provocar un accidente, y porque además, si tanto les preocupa comenzar a mejorar cosas en la ciudad, las que prometieron en campaña por otra parte, con muy poco comienzan a mostrar que tienen gestos de que quieren llevar las cosas por buen puerto. Así que aspiramos a que la Administración Marino ponga en la costanera de Patagones a los inspectores que hagan y labren las multas correspondientes para aquellos que no logran entender la buena convivencia y las buenas normativas que hay que cumplir y por lo tanto que ejecute las medidas que tenga que ejecutar. Repito, costanera de Patagones. Sara no lo hizo, vaya a saber por qué. Marino, hasta el momento, tampoco. Gracias. 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 Gracias.